En un relevador informe proporcionado por Connie García, directora de la revista Dawn y Noob, se destaca una realidad que afecta a una parte significativa de la población con síndrome de Down en nuestro estado. Según los datos recopilados durante el último censo de registro nacional de personas con esta condición, el 75% de ellas se enfrentan a un serio déficit educativo, ya que no han adquirido las habilidades básicas de lectura y escritura. Realizamos el Censo Nacional de Personas con Síndrome de Down el año pasado, precisamente impulsado por RedDown México y que en apoyo con el DIF pudimos llegar, sacarlo, o sea, pudimos realmente realizarlo y la verdad es que los datos que nos arrojó fueron datos muy, muy interesantes, entre ellos por supuesto que el 75% de personas con síndrome de Down no saben leer ni escribir. De ahí es que entonces vienen también unas mesas de diálogo con varias mamás que nos reunimos para poner en la mesa este tema y acudir con el Secretario de Educación para decir, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué es lo que les está haciendo falta a ustedes? ¿Y qué es lo que nosotros podemos colaborar? Porque si algo tenemos claro todas las mamás que pertenecemos a las familias con síndrome de Down es que no estamos esperando a que nos vengan y nos resuelvan los temas. Nosotras estamos uniéndonos, haciendo estas propuestas, ver qué es lo que está haciendo falta y si ya lo tenemos nosotros, compartirlo con las autoridades o con las instituciones que tengan que ver para que se lleve a cabo. Este hallazgo arroja una luz preocupante sobre el acceso a la educación y las oportunidades para las personas con síndrome de Down. La incapacidad de leer y escribir no solo limita su desarrollo individual, sino que también obstaculiza su participación plena en la vida social, económica y cultural. También vimos que el sector salud, pues definitivamente algunos no tienen incluso el acceso al sector salud. Entonces estamos viendo de esa manera, de qué manera sí pueden acceder a todos los servicios de salud y de ahí viene la iniciativa también que ya Red Down ya la tenía de la guía de salud, ya estaba hecha. Y lo que hicimos nuevamente en colaboración con el DIF, pues fue sacar una impresión de esta guía de salud y es una de las que vamos a regalar también ahí en la caravana. Si algún papá aún no tiene su guía de salud, entonces ahí nos la puede solicitar y ahí las vamos a tener para poder obsequiarla. Connie García enfatizó la necesidad urgente de abordar esta brecha educativa y garantizar que las personas con síndrome de Down tengan un acceso a educación inclusiva y de calidad. Además, la directora de la revista instó a las autoridades educativas y a la sociedad en general a tomar medidas concretas para mejorar el acceso a la educación y los recursos de apoyo necesarios para las personas con síndrome de Down. Con imágenes de Javier C, les informo para Notivision, Víctor Salazar.